Amigos de Tabi Independencia, ¿qué tal? Muy buen día, nos encontramos en el estudio de este medio de comunicación y me encuentro acompañado de Randy Pizcareño, él es un compositón, cantautor, multi-instrumentista que ha tenido un gran éxito en su carrera, ahorita nos va a platicar sobre sus temas musicales y también los logros que ha tenido a lo largo de su trayectoria. Randy, muy buenos días, ¿cómo te encuentras? Muy bien, ¿tú qué tal? También muy bien, aquí estamos. Qué bueno. Platícame un poquito sobre qué es lo que te inspira a componer tus canciones, qué tipo de género es el que manejas y cuál es tu mayor satisfacción al componer. Perfecto, mira, mi inspiración para componer, lo he dicho bastantes veces, siempre ha sido mi esposa y tratando también de llevar en otro margen, otro tipo de composición, pues historias de amigos, en este caso andamos trabajando en una canción de una historia de un amigo de Guadalajara y mi inspiración, pues yo creo que también toda la vida, o sea, todo lo que he vivido lo he plasmado en cada una de las letras. Sobre mi objetivo, ¿qué te inspira? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cómo pretende llegar hacia la gente con tus canciones? Yo quiero llegar a la gente con las rolas a un punto un poquito más suprasensible, no tan tangible, ¿sabes? O sea, que pudieran hacer ciertamente algo de conciencia en ellos, ya sea que se identifiquen ya con una frase, con el coro de la canción, pero que no sea algo tan, no te puedo decir, tan tangible, ¿sabes? O sea, que la disfruten, pero que no sea tan, de ok, esta es una canción que está de moda ahorita y después de dos, tres meses va a dejar de sonar. Eso es lo que quiero, que tengan esa calidad y que les ayude en algo ahí en su vida, algo les podrá hacer ruido y funcionar por ahí. Perfecto. Sé que una de tus canciones estuvo en la lista de las 100 canciones en Guadalajara. Sí. ¿Cuál es esta canción? La letra también habla sobre todo lo que me estás mencionando. Sé que también tu música va dirigida a todo lo que tiene que ver con el espectro de la vida, de todo lo que puede ser multifacético de ella y también prueba de ello es precisamente esta canción. Sí, así es. La canción que ahorita estuvo en el ranking de 100 canciones de Guadalajara del 2022 fue Marihuana U, la lanzamos, no recuerdo ni una fecha, fue en febrero del año pasado y pues con Marihuana U hablamos sobre todo lo que podría ser, o más bien suena prácticamente entre líneas todas las drogas, pero relacionadas a lo que es el amor, la droga máxima, que digo yo, para mí eso es lo mejor, ¿no? Y no le cantas al amor, no le cantas a otro tipo de droga que sea sintética, ¿sabes? O sea, ya lo había hecho la vez pasada en una entrevista aquí con Mario, que el cerebro te avienta esa sustancia que realmente necesitas, que muchos buscan, ¿no? En otras cosas y no, Marihuana U te habla precisamente de eso del amor, que Marihuana U pues realmente en inglés es Marihuana U y es el nombre de mi esposa y pues prácticamente Mar te quiero, Mar te amo, entonces pues Marihuana U es la que está premiada ahorita y tenemos ahí unos, una entrega de reconocimientos el viernes en Guadalajara. Perfecto. Ahora, bien, ¿qué sigue para la carrera de Randy? Lo que sigue, ¿vamos a tener más éxitos de tu parte? ¿Hay alguna colaboración próxima? Sí, ahorita estoy planeando lo que, bueno, terminando el EP, que se debe de lanzar ahorita ya en este 2023, y la colaboración que quiero hacer es con un amigo de aquí, un artista de Dolores Hidalgo, se llama Méndez Moisés, ahorita estamos en planes de vernos, nada más que las agendas no nos han... Complicado. Sí, eso nos ha complicado juntarnos, pero con él va a ser la colaboración, y ahí un detalle para la bella Lola. Perfecto, muy bien. Ahora bien, ¿dónde pueden encontrar todas tus canciones? ¿Estás en alguna plataforma? ¿Tus redes sociales? Me pueden encontrar en cualquier plataforma digital, es Randy Tiscareño, tal cual, Apple Music, Amazon Music, Deezer, Spotify, y en mis redes sociales igual, puede ser arroba randitisca.oficial, que es Instagram, arroba randitisca en Twitter, y en Facebook, Randy Tiscareño, y pues, con que googleen Randy Tiscareño, ahí va a salir todo. Perfecto, ¿algo más quieres agregar, Randy? Muchas personas nos están viendo y seguramente muchos de ellos conocen tu trabajo, eres una persona que se ha dado a conocer con el paso del tiempo, tu carrera y tu esfuerzo son el fruto de lo que estás teniendo ahorita, ¿no? ¿Qué les quisieras comentar a ellos? Lo más que les puedo, o lo que les quisiera comentar es más bien darles las gracias, ¿sabes? Dolores Hidalgo siempre ha abierto sus puertas para mí, su gente siempre ha estado apoyándome, ¿sabes? Nunca he recibido un no de nadie aquí en Dolores, y creo que esa es una de mis mayores satisfacciones, tener este, pues, el cobijo de este lugar, al cual le tengo bastante cariño desde que llegué, tengo varios recuerdos de bonitos Dolores, tan solo, pues, aquí estudié en mi universidad, ¿no? Y, bueno, voy a mandar un saludo, ¿no? A toda la UTNG, y, pues, nada, es agradecerles, Dolores Hidalgo son una ciudad muy, muy linda, muy bella. Muy bien, Randy, muchísimas gracias por estar aquí conmigo, te agradezco tu visita, y esperemos que pronto vuelvas a estar aquí en el foro de TV Independencia, eres bienvenido, esta es tu casa, nos vemos en una próxima entrevista, ya cuando tú digas, tengo otro sencillo, tengo otro éxito, aquí vas a estar en TV Independencia. No, muchísimas gracias por abrirme las puertas siempre, de verdad. Gracias. Para el sistema de noticias de TV Independencia, informo a Néstor Romero con imágenes de Shuestan García. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!